Bienvenido a B de Viaje, un programa para explorar, descubrir, conocer y soñar que se puede llegar hasta ese destino. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy cerca, muy cerca de la zona metropolitana para quienes habitan aquí en la capital de Jalisco, pero también para quienes nos escuchan en algún otro punto de este país y que conozcan un poco, de eso se trata, de que conozcan nuestros destinos turísticos, de que conozcan nuestro bellísimo estado de Jalisco y cada uno de sus 125 municipios. Así que, bienvenido a B de Viaje y bueno, le vamos a invitar también para que diga salud este fin de semana. Se antoja, la verdad es que el clima, como amanecimos hoy en la ciudad, con lluvia, con temperaturas bajas y bueno, para hacer fin de semana, arrancando el año, pues la verdad es que sí se antoja decir salud con un buen tequila. Yo quiero agradecer muchísimo a la tequilera Latilica, que nos hace favor de enviarnos obsequios para nuestros radioescuchas. Así que, mire, este tequila que estamos obsequiando hoy para usted es únicamente de exportación. Bueno, es un producto de exportación, es un tequila añejo, 100% agave y bueno, pues además del producto en sí, lo que llama muchísimo la atención y que vale la pena que usted lo tenga es el envase, que es lo que también llama la atención de quienes consumen nuestra bebida tradicional mexicana en el extranjero, pues cada uno de los elementos que conforman este tequila, insisto, no nada más la bebida en sí, sino más bien el envase, pues es para llamar la atención y para tenerlo, para que usted quiera conservarlo. Bueno, me refiero, y bueno, pues su nombre lo dice, Latilica, el envase es un, ¿qué es? Una calaca, una calavera, un cráneo, sí, es un cráneo. Un cráneo, pero además decorado con colores y figuras típicas, no solamente de Jalisco, según me explican, hay seis modelos diferentes de las distintas entidades, donde además está la denominación de origen, porque hay que recordar que el tequila es la primera denominación de origen mexicana y no todas las entidades del país conforman el territorio de la denominación y tampoco es únicamente en Jalisco, hay otros estados donde también se puede cultivar el agave azul tequilana Weber con el que se elabora el auténtico tequila y bueno, pues por ello las figuras y los colores que hacen alusión a alguno de esos estados. Bueno, pues hoy le estamos obsequiando a usted, insisto, por cortesía de Latilica, este tequila, si usted quiere tener esta bellísima botella en forma de cráneo, bueno, pues lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina 3641-7414, también al 3640-2131 y antes de que concluya este espacio nosotros le diremos quién es el afortunado o la afortunada que se lleva el tequila Latilica. Es únicamente un producto de exportación, por eso usted no lo verá en las tiendas o en los centros de consumo, pero puede tenerlo, por supuesto, en su casa, disfrutarlo y además conservar este envase que, insisto, es bellísimo. Gracias a Verónica González Robles de Latilica que nos hace favor de obsequiarnos con este, pues este tequila, auténtico tequila de Jalisco. Bueno, y vamos a comenzar con nuestra invitada esta mañana, este mediodía. Yo quiero dar la bienvenida a Tania Aranda, viene de la Dirección de Desarrollo Regional de la Secretaría de Turismo de Jalisco, la Secretaría de Turismo Estatal y Tania, bienvenida. Muchas gracias, Pati. Qué gusto. Gracias, igualmente. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante porque, bueno, pues para todas las personas que nos ven y nos escuchan, en el resto de la entidad y en el resto del país también, pues es importante hablar de la inversión que llega al sector turismo en todo el estado, ¿no, Tania? Efectivamente, como tú lo mencionas, Pati. Sí, la actividad turística es una de las principales fuentes, este, tanto de empleo como de generación de derrame económica en nuestro país y, pues, es una muy buena oportunidad para invertir en un negocio. Déjame comentarte que la mayoría de los negocios en la actividad turística son MIPIMES, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas, más del 95% son de estas pequeñas empresas. Entonces, pues, tenemos una gran oportunidad en este ramo. Excelente. ¿Qué oportunidades hay, sobre todo para las pequeñas empresas, justamente? ¿Dónde, en qué lugares, en qué municipios hay más opción o qué tipo de opciones, para qué giros? Mira, pues, tenemos prácticamente de todo en el estado de Jalisco. Somos un estado riquísimo. Somos el estado que ostenta prácticamente los símbolos que representan a nuestro país a nivel internacional. Tenemos aquí el mariachi, tenemos aquí el tequila, tenemos áreas de montaña, tenemos playa, tenemos, este, lugares para hacer negocio. Pero, vaya, tenemos una gran diversidad, un abanico gigantesco de oportunidades para las personas que deseen emprender un negocio. Y para quienes ya los tienen, pues, estamos viendo los resultados, ¿no? Excelente. Y además tenemos, por si fuera poco, ¿cuántos pueblos mágicos tenemos? Tenemos cinco pueblos mágicos, sí, cinco. Está Tequila, Mazamitla, está San Juan de los Lagos, San Sebastián, perdón, Lagos de Moreno y San Sebastián del Oeste y Tapalpa. Son los pueblos mágicos que tenemos. Y, bueno, pues, entre ellos, por ejemplo, Tequila, que ya tiene su propia ruta turística, la ruta de Tequila. Hemos visto números, Tania, y comparamos cuando comenzó la ruta del Tequila y lo que tenemos hoy. Bueno, podemos entender entonces que el turismo efectivamente es oportunidad de negocio para mucha gente. Porque ahí hay restaurantes, hay hoteles, hay comercios, hay venta de artesanía y han ido creciendo y se han ido incorporando cada vez más municipios a esta ruta y cada vez más empresarios. Esto se replica, supongo, en cada uno de los municipios con sus diferentes características de turismo, ¿no? Mira, Pati, la actividad turística es una actividad que nos permite diversificar. Sí. Es decir, no nada más los servicios propios de la actividad son los que se pueden ver beneficiados con ella. Es decir, como tú lo comentas, en la ruta del Tequila, pues, hay personas que iniciaron con el desarrollo del Tequila como bebida únicamente. Y ahora se están sumando a la venta del Tequila, pero como una actividad turística, es decir, se dan recorridos en las instalaciones de las destilerías, cosa que atrae mucho a los turistas, tanto nacionales como extranjeros. El hecho de ver cómo se elabora esta bebida tradicional, como tú lo comentas, los restaurantes, las actividades complementarias, porque no es simplemente dotar al turista de los servicios de alimentación y de hospedaje. Obviamente, esto es lo básico, son los servicios básicos, pero también es necesario realizar actividades complementarias que permitan al turista que se quede más tiempo en nuestros destinos. Claro. Eso es bien importante. Es decir, ¿con qué los vamos a entretener? No es simplemente decirle, sabes que aquí vas a dormir y aquí puedes comer, sino darle a estas actividades como lo son los recorridos en las destilerías, como lo son los recorridos a recorrer, los puntos turísticos de los destinos que visitan. Es decir, hay mucha, mucha oportunidad. Excelente. Ahora, ¿qué apoyos hay por parte de la Secretaría de Turismo Estatal, Tania, para todas estas personas que quieran formar parte o que quieran hacer negocio de la actividad turística? Mira, hay varias áreas de oportunidad y varios servicios que les proporciona la Secretaría. En este caso, tenemos varias direcciones. Está la dirección de planeación turística. En esta área, lo que se desarrolla es, o lo que se realiza es desarrollar la actividad turística planificando los destinos. Es decir, no nos vamos a aventar a decir este destino es un destino turístico sin antes desarrollarlo de manera integral, ¿sale? Esto es lo que busca esta dirección de planeación. En ella se desarrollan las rutas, se le da seguimiento, se tiene contacto con los municipios y se desarrolla el producto turístico para que sea un producto, como ya lo comentaba, de manera integral y que sea un producto que sea exitoso y que sea atractivo y que genere que las personas se desplacen a nuestros destinos en Jalisco. Ese es un área de oportunidad. También tenemos la dirección de promoción, que es donde ya una vez el producto que ya se tiene, puede obviamente promocionarse. Aquí se hacen diferentes, se visitan diferentes eventos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en donde se promueven los destinos turísticos de Jalisco y los atractivos que tenemos. En la dirección en la que me encuentro yo, es la Dirección General de Enlace Institucional para el Desarrollo Regional. Lo que hacemos aquí es prácticamente, uno, tener contacto con los municipios para ver de qué manera los podemos ayudar a detonar estos municipios de manera turística. Y también atendemos lo que es la coordinación, se tiene ahí la coordinación de filmaciones, que es la industria fílmica ha estado creciendo mucho en nuestro estado. Y nos hemos estado dando cuenta que más y más producciones se vienen a filmar, tanto comerciales, catálogos, películas, series, han venido a firmar a los destinos turísticos de Jalisco. Este, pues bueno, es una área de oportunidad porque en Jalisco tenemos no nada más los destinos, sino también los servicios complementarios que necesitan estas casas productoras para desarrollar sus proyectos. Otra cosa que vemos aquí en el área donde estoy yo es el trato directo con los empresarios, es decir, atendemos las actividades de la inversión turística privada. Nosotros lo que hacemos es asesorarlos, si llega alguien que me dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo un terrenito en tal o cual lugar, yo le veo potencial turístico, nosotros los asesoramos y los llevamos de la mano para que ese proyecto que ellos traen llegue a buen término, es decir, se desarrolle. Los vinculamos con las instituciones con las cuales puedan obtener algún tipo de apoyo, financiamiento, también está el área de capacitación en donde pertenece a la dirección de planeación y en esta se otorgan pues capacitaciones acerca de distintivo H, distintivo M, que son certificaciones bien importantes que respaldan que el servicio que estamos proporcionando es de calidad. Para nuestros turistas. Híjole, bueno, la verdad es que hay muchísima actividad. La verdad es que sí, tenemos, tenemos, gracias a Dios, mucho trabajo, tenemos mucho contacto con, con los empresarios, con los turistas, este, y pues los invitamos, invitamos a tu público, Pati, a que se acerquen con nosotros a la secretaría, ver de qué manera les podemos ayudar, asesorar, este, y pues encaminar. A final de cuentas, a nosotros como secretaría nos interesa que, este, pues estos proyectos se desarrollen. Claro. Para que la actividad turística crezca en nuestro, en nuestro estado y pues poner a Jalisco en la mira tanto nacional como internacional. Que eso significa a la vez, Tania, pues mayor ingreso de divisas. Claro. Mayor generación de riqueza para nuestro estado y por lo tanto generación de empleos. Efectivamente, efectivamente, todos, son, la actividad turística trae, este, muchos beneficios, muchos beneficios, y no nada más beneficios de manera particular, sino detonan a la localidad. Se ha visto, nos hemos topado con varios proyectos que empiezan chiquititos, Pati, que empiezan con una simple idea y que han ido creciendo, van creciendo y detonan, detonan el desarrollo de la comunidad de manera turística y se convierten, déjame comentarte, en el punto de, de, este, partida para un destino. Es decir, el negocio se vuelve como el destino que invita a que la gente conozca el municipio, ¿sabes? Ajá. Efectivamente. Fíjate, eso es importantísimo. Tania, me llamó la atención, tú decías que una de las áreas, una de las direcciones dentro de la secretaría es esta de filmaciones. Es una coordinación dentro de la dirección de, en las institucional, efectivamente, sí, este, en la cual, la verdad es que ha estado creciendo mucho, han estado creciendo muchísimo las producciones que se vienen a filmar aquí a, a nuestro estado. Por ejemplo, ¿qué tenemos? ¿Qué, qué filmaciones hay que, bueno, pues que se hayan desarrollado o que se estén desarrollando aquí y que nos sirvan? Porque finalmente, pues de lo que se trata es de que nuestro estado y cada uno de sus municipios se conozcan a nivel tanto nacional como internacional. ¿Qué tipo de producciones vale la pena mencionar que son importantes y que han estado porque les interesa estar en Jalisco? Pues fíjate que, precisamente, creo que una de las, de las, este, películas que más han sonado es esta de Después de Lucía, que ganó muchos premios, que ha ganado muchos premios a nivel internacional, este, y se les apoyó para las gestiones de logística y locaciones aquí en el estado. También, María Chigringo, fue una, una filmación que se apoyó aquí en, en el estado. Y no nada más tenemos producciones grandes, afortunadamente estas producciones han dado a conocer los destinos del estado, pero también tenemos, este, filmaciones de producciones independientes, este, tenemos también aquí en el Chapala Media Park, que, este, son instalaciones para producciones de reciente creación, y que, de las cuales pueden hacer uso estas producciones para crear animaciones, vaya, tenemos muchos, muchos servicios para ofrecerles a las producciones, tanto, tanto nacionales, locales de aquí de Jalisco, como a nivel internacional. Y no solamente que vengan a filmar aquí, Tania, también tengo entendido que hay interés, hay pláticas incluso con, con la industria fílmica de la India, por ejemplo, que es importantísima en el mundo, después de Hollywood, el famoso Bollywood. Bollywood, ajá. Para llevar nuestro tequila, por ejemplo, ¿no? Que se conozca a nivel mundial a través de las producciones que se hacen allá. Efectivamente, este, como tú lo mencionas, Patti, es una herramienta genial. Este, antes, pues, simplemente no se pensaba en que una filmación realizada en un estado pudiera detonar que la gente se interesara en los destinos del mismo, ¿no? Y ahora, pues, es de eso de lo que hemos estado echando mano. El coordinador, el maestro Sergio Domínguez, quien es quien lleva la batuta de esta coordinación, pues, está desarrollando proyectos, se, hay muchos planes para este 2014. Se ha ido aumentando el número de filmaciones que se han estado apoyando. Y no nada más es el que se generan estas filmaciones y se dan a conocer los destinos, sino que también se genera empleo. Cuando vienen estas filmaciones, aquí se pueden, se contratan extras para las mismas, este, producciones. Se contratan servicios de catering, servicios propios de iluminación, etcétera. Y, pues, se genera derrame económica bastante importante, este, para nuestro estado. Eso es importantísimo. Finalmente, de eso se trata, ¿no? Efectivamente. Es el objetivo final. Pero sí es importante para todas las personas que nos escuchan, sobre todo quienes nos siguen a través de Enlazadot, que hay muchas empresas en el país, ¿no? Que realmente, pues, están interesadas en hacer negocio, Tania. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco de qué oportunidades hay y qué tipo de apoyos hay para todos ellos? Porque, insisto, hay muchas empresas que están interesadas en hacer negocio y que pueden hacerlo a través de este sector. Claro que sí. Como tú lo mencionas, Patti, hay muchas oportunidades. Y, como mencionábamos anteriormente, Jalisco es un estado en el cual tenemos de todo. Tenemos grandes oportunidades. Y déjame comentarte a ti y a tus radioescuchas que para cualquier persona que esté interesada o que tenga una idea de desarrollar, de incursionar en la actividad turística, puede hacerlo, puede ponerse en contacto con nosotros. Como te comentaba, nosotros podemos asesorarlo en este paso a paso de qué es lo que necesita desarrollar. Y hay muchas instituciones que tienen apoyos y financiamiento para este sector. Ahorita, por ejemplo, se me ocurre que ya salieron por parte del Instituto Nacional del Emprendedor varias convocatorias para las cuales pueden incursionar las empresas que apenas van iniciando, que apenas van a iniciar operaciones. Y, pues, hay herramientas. Por ejemplo, está también un sector importante y un sector que tiene muchas posibilidades de desarrollo son las comunidades indígenas. De entrada, el hecho de decir las comunidades indígenas nos genera cierto interés, nos genera esa curiosidad de ver qué tienen para ofrecer, cómo viven, cuáles son sus costumbres. Y es algo que últimamente se ha empezado a desarrollar. Nosotros, como la Secretaría de Turismo y en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, nosotros formamos parte del Comité de Dictaminación para un programa que tienen ellos dirigido precisamente al turismo en conjunto con las comunidades indígenas. Se han estado apoyando varios proyectos. Ya tenemos alrededor de tres años formando parte de este Comité de Dictaminación. Y la verdad es que han ido creciendo. El interés por las comunidades indígenas de participar de la actividad turística ha ido creciendo. Y el hecho es, ok, agarrar esta actividad turística como una herramienta para hacer negocio, pero sin perder esas costumbres, esas raíces, esas tradiciones que tienen estas personas. Y qué mejor que darlas a conocer. Ahorita actualmente la actividad turística o los turistas han ido cambiando la mentalidad. Hay ahorita una oleada en la que nos estamos dando cuenta que las personas buscan ese contacto con la cultura, hacerse partícipes de las costumbres y de las tradiciones, de los procesos particulares que se llevan a cabo en los diferentes destinos. Y pues qué mejor que aprovechar toda la riqueza que tenemos cultural en el estado de Jalisco para darlo a conocer. Y si nos puede dejar negocios, si nos puede dejar una derrame económica, qué mejor. Claro, claro. Fíjate que es cierto eso, Tania, y está de moda, porque antes te invitaban a conocer un destino turístico atractivo y llegabas y era realmente una infraestructura impresionante, grandes hoteles, ¿no? Ahora no, ahora lo que busca el turismo y sobre todo el turismo extranjero. Efectivamente. Es lo más natural, ¿no? Es llegar a un lugar en el que se conserva esa cultura, esa riqueza, esa naturaleza, y en Jalisco tenemos muchos de esos puntos. Efectivamente. Como lo mencionas, Patti, se han ido desarrollando muchos, muchos destinos a través de este particular grupo de interés o perfil de turista que busca estas actividades de contacto con la naturaleza, contacto con la comunidad, que ya no quiere nada más irse a encerrar en su habitación de hotel, sino que ya quiere conocer, que ya está interesado en participar con la comunidad. Simplemente, te comento, hay desarrollos, por ejemplo, en Concepción de Buenos Aires, en Atemajac de Brizuela, en Mazamitla, en esta zona de montaña, en los que simplemente tú tienes un terreno, haces limpia de un espacio, pones una plataforma, puedes hacerlo como un lugar para acampar, y en realidad pones tus bañitos, a lo mejor una cocinita pequeña, y ya te permite recibir turistas con una casa de campaña, hacer recorridos para escuelas, por ejemplo, donde se vaya un grupo de escuela, hacer un viaje de integración, donde esté en contacto con la naturaleza, donde le permita conocer lo que tiene para ofrecer turísticamente el municipio, y en realidad no necesitas tanta infraestructura, ¿eh? Eso es importante, sí, no se requieren los grandes desarrollos, ni las grandes, grandes inversiones. Estamos platicando con Tania Aranda, hablábamos de conectividad, y un poco también quisiera preguntarte para finalizar, Tania, la Secretaría de Turismo Estatal trabaja, igual que el resto de las dependencias de gobierno, en esta administración, digamos que de forma coordinada, ¿no? Esa transversalidad de la que hemos escuchado tanto. Pero es importante, porque no van en una sola línea, cada quien trabajando por su parte, sino que realmente todas las dependencias de gobierno están trabajando, otra vez, de forma coordinada, en beneficio de un objetivo. Efectivamente, Patti, esto es bien importante que lo menciones, porque sí, son instrucciones directas del señor gobernador que todas las dependencias trabajemos en conjunto, porque, pues prácticamente sería imposible que nosotros, que cada una, cada dependencia trabajáramos de manera individual. Lo que tenemos ahorita es que unir esfuerzos en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de la sociedad, y, pues sí, nosotros, Secretaría de Turismo está trabajando en conjunto con varias dependencias, tenemos varios proyectos con diferentes instancias del gobierno del estado, y, pues, estamos trabajando en conjunto para generar proyectos, para generar acciones en beneficio de toda la ciudadanía. El Secretario de Movilidad acaba de anunciar algunas acciones, ¿verdad? Efectivamente, en conectividad carretera, vamos a, hay varios proyectos ahí, y, pues, obviamente, la conectividad carretera es importantísima para la actividad turística, el tener cerquita los destinos turísticos a un tiempo, digamos, razonable, y carreteras, obviamente, en buen estado. Se están buscando varios proyectos y sinergias con Secretaría de Movilidad para ver cuáles, este, vías de acceso es necesario rehabilitar, también, este, cuáles es necesario crear y gestionar obtención de recursos para, para generar estas conexiones. También se tiene conectividad aérea, se han, este, generado nuevos vuelos por parte de aerolíneas a, por ejemplo, Estados Unidos, y esto nos permite tener contacto también con otras ciudades que traigan turistas a nuestro estado. Sí, claro, que traigan visitantes, que traigan divisas, y que traigan oportunidad de desarrollo. Efectivo, pero no, no es nada más generar estas acciones por parte de Secretaría de Turismo, sino que tenemos que trabajar en conjunto también con la sociedad, Patti. Es un trabajo conjunto, gobierno del estado con sociedad, porque nosotros podemos buscar mucho esas conectividades, el atraer turistas, generar acciones para que vengan, pero, pues, ahí está la bolita para la ciudadanía en generar proyectos, en generar actividades que hagan que el turista permanezca, que el turista tenga cosas que hacer en nuestros destinos, que tenga cosas para visitar, y, pues, es una oportunidad grandísima que tiene la sociedad. Y que tenga una buena cara, ¿no? Claro. Porque si llega y... Es bien importante que mencionas eso, Patti, porque, déjenme comentarles, amigos, que los jaliscienses nos caracterizamos por ser personas que reciben siempre a los turistas con calidez. Sí. Que damos un buen servicio, que recibimos a los turistas como en nuestra casa. Ya lo comentaba ahorita, precisamente, Francisco, que las personas reciben y dan de comer a los turistas que visitan estas festividades. ¿En dónde más lo hemos visto, no? Es bien importante que las personas que tienen un negocio en la actividad turística, y también los que no están directamente relacionados como, este, los taxistas, los choferes de camiones, las personas, este, que atienden las tiendas de conveniencia, den una buena cara, porque eso genera que nuestros, los turistas que vienen a visitarnos digan a las personas, a sus familias en sus lugares de origen, ¿sabes qué? Fui a los destinos turísticos de Jalisco y me recibieron muy bien y quiero regresar, ¿no? Así es. Eso es, híjole, eso es todo, ¿no? Efectivamente. Realmente creo que eso es lo más importante en un destino turístico. Tania Aranda, de la Dirección General de Enlace Institucional para el Desarrollo Regional, de la Secretaría de Turismo de Jalisco. Tania, es tu casa y esperamos que nos acompañes próximamente. Muchas gracias, Pati, por la invitación y pues estamos a sus órdenes. Ahí en la Secretaría les dejo mi número telefónico para si tienen alguna duda, es el 3668-1686, mi correo electrónico tania.aranda.jalisco.gob.mx. Perfecto, muy bien, con Y entonces. Efectivamente. Muy bien, muchísimas gracias, Tania. Gracias a ti, Pati, feliz fin de semana. Igualmente, vámonos de viaje todos este fin de semana y que aprovecha. Efectivamente. ¿Verdad? Que hay mucho por conocer. Nos vamos, gracias a todo el equipo, gracias por acompañarnos y quédese en sintonía con Radio Noticias 1070. Vive el turismo desde otra perspectiva, con Bede Viaje, un programa para explorar, conocer y soñar que se puede llegar hasta ese destino. Descúbrenos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por Radio Noticias 1070.